Vamos a empezar por el ámbito local. Mañana, 12 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, se celebrará el Campeonato Intergeneracional 2024 que enfrenta a mujeres contra veteranos en las instalaciones de la Federación Catalana de Ajedrez. El objetivo de este evento es fomentar la participación tanto de veteranos como de mujeres y además dar visibilidad a estos colectivos en la práctica del ajedrez. ¿Qué os parece este tipo de iniciativas? Bueno, aparte de decir que he tenido la oportunidad de participar varias veces en este campeonato. Es muy divertido a nivel de como participante, pero también es algo bonito para ver, ¿no? Si alguien tiene la oportunidad de acercarse a la Federación a verlo, es muy bonito. Y, bueno, ¿qué tal os parece este tipo de iniciativas? Hombre, me parece fantástico. Entre otras cosas, con todo el cariño, cada vez puedes representar mejor a los veteranos. Yo ya soy veterano. Yo ya podría jugar contra ti, Diana. No, pero... No, que me ganas. No, que va. Por ahora, ¿eh? No, pero realmente todo lo que sean iniciativas de fomentar la participación en todos los ámbitos es algo que tenemos un lujo en el ajedrez. Pensad que hay muchos deportes que limita a la parte física el poder acceder y, en cambio, el ajedrez no limita ni en edad, ni en tema físico, ni en tema de sexos. Entonces, aprovechando este enriquecimiento que tiene nuestro deporte, tenemos que hacer que se fomente la participación de todos los colectivos. Entonces, tenemos una ventaja muy grande con respecto a la mayoría de deportes. Y todo lo que sea iniciativas como esta es algo que hay que apoyarlo, pero sin fisuras. Totalmente, Juanma. Ese es un deporte totalmente inclusivo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pedro? No, no, es que realmente es así. A ver, yo que organizo el crucero de ajedrez que viene muchísima gente veterana, es bonito justamente por eso, porque es que pueden jugar todos los que quieren. Y es de los pocos deportes que se puede hacer. Y dar visibilidad al ajedrez femenino, pues siempre es positivo. Yo soy de los que piensan que, a ver, hombres y mujeres en el ajedrez somos exactamente iguales. Pero, somos iguales, pero hay que hacer una discriminación positiva siempre hacia la mujer para que participe, para que jueguen, para que se lo pasen bien. Y sobre todo, en la organización de torneos, tener en cuenta que hay hombres y mujeres, que en muchísimos torneos no se tienen cuenta. Y a veces, pues las situaciones, a veces hace que la mala organización de estos torneos hace que las mujeres no quieran jugar. Totalmente, Pera. Bueno, ahora voy a pasar...